Muchos son los planes en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. A continuación, un consejo para tu vida, con el Pastor Juan Carlos Jarriga. ¿Cómo ser libre de la amalgura? ¿Cómo? Primero, fortalécete en el Dios del Cielo. Que tu sostén sea Dios, que tu fuente sea Dios, que tu gozo sea Dios. David dice, y se fortaleció en Dios. Muy rápido, ¿cómo te fortalece en Dios o cómo se fortaleció David en Dios? La palabra fortalece en el original significa Zazac. ¿Qué quiere decir? Agarrarse o aferrarse de algo. David se agarró de Dios y se aferró de Dios. Y debemos de ser como David, aferrarnos de Dios en medio de la angustia. Por eso es que hay personas que cuando están en batalla se agarran de Dios y de la tristeza sacan gozo. Y de la debilidad sacan fuerza. Fortalécete en Dios, fortalécete en Dios. Todo el mundo te cerró la puerta, la del Cielo nunca se cerró. Nadie te cogió la llamada. El Cielo dice, porque atento están mis oídos al clamor de mi pueblo. Habrá alguien que alaba a Dios. David dijo, no me puedo aferrar del alcalde porque él está llorando. No me puedo aferrar de mi guerrero porque están turbados. Le dijo al sacerdote, aviatar, aviatar, ¿dónde tú estás? Dime, tráeme el efo. Déjame fortalecerme en la voz de Dios. Déjame amarrarme en el Espíritu de Dios. Aviatar, tráeme lo que Dios... David se fortaleció acercándose a Dios. Alguien tiene que alabar a Dios. Yendo a consultar a Dios. Buscando a Dios. Se fortaleció David. Tú tienes que buscar tu avatar. Tú tienes que buscar tu efo. Tu lugar de conexión. Tienes que ir a donde te conecta con Dios. Tienes que ir a donde sienta su presencia. Tienes que ir a una iglesia donde te hablen de lo poderoso que Dios. Tienes que escuchar canciones que te conecten a Dios. Tienes que ir a congresos del Espíritu. No te quedes sufriendo. ¡Fortalécete! ¿Sabe por qué miles de personas viajan todo el año a este lugar? Porque están buscando cómo acercarse a Dios. Alaba lo que Él vive. No es que donde ellos están Dios no está. Es que posiblemente aquí hay un aviatar. Aviatar es la película avatar y avatar se parecen casi pero diferentes. Un aviatar. Un sacerdote dedicado a estar en la presencia. David no preguntó por el general. Virginia David no preguntó por el que más mataba gente. Y alguien no pregunte por el que no está en la presencia de Dios. Dios no pregunte por gente que está llorando igual que tú. No pregunte por gente que está amargada igual que tú. David dijo ¿Dónde está el sacerdote? ¿Dónde está el que está dedicado a la presencia de Dios? ¿Dónde está el que escucha la voz de Dios? ¿Dónde está? Estoy aquí David. Avatar ven. Ven, ven, aviatar. Ven, ven, aviatar. Ven, ven. Tráeme el instrumento que me acerque a Dios. Tráeme el instrumento que me haga oír a Dios. Porque la amargura no me va a destruir. Yo me refugio. Yo me abrazo. Yo me amarro. Yo me atrapo en la presencia de Dios. Oh, gloria. Oh, gloria. Pastor, tengo depresión. Voy a ver Manefli a comer mucho helado. Te va a engordar y te va a deprimir. Pastor, me dice no, 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 no. Suéltalo externo. Busca al sacerdote. Busca al que tiene voz de Dios. Busca al que esté en la presencia. Acércate. Aférrate a la instrucción. No la sueltes. Guárdala. Porque ella es tu vida. Esto fue un consejo para tu vida. Te invitamos a sintonizarlo nuevamente por esta plataforma y a seguirnos en nuestras redes sociales oficiales. Que Dios te bendiga en gran manera.